¡Cada el cielo de la noche temera! ¡Dónde está fría! ¡Dónde está fría! Yo la recuerdo incursionando en la zarzuela, inolvidable en la duquesa Carolina de Luisa Fernanda. Todo el mundo esperaba con emoción la salida de aquel balcón de Rosita. ¡Cada el cielo de la puerta de la ciudad! ¡Cada el cielo de la ciudad! ¡Más que un amor sincero! Yo señorita que soy soltero y enamorado, la veo tan bonita que soy sincero, que estoy pasmado de que un soltero no lleve a su lado. ¡Ay, que esa gran agrero es usted! Yo soy un caballero español, Yo soy extranjera, y hablar del quitazón para que no se muera de cero, ¡Cada el sol! ¡Cada el sol! ¡A la sombra de una sombrilla de encajicera! ¡Cada el sol! ¡Con voz muy queda, canta el amor! ¡A la sombra de una sombrilla son ideales! ¡Los madridales, amén y amén y amén! ¡A la sombra de una sombrilla son ideales! ¡Los madridales, amén y amén! ¡A la sombra de ropa de una sombrilla! Cuando llegaba lo más sabroso Que siempre da sombrilla Lo bueno agafa Si es peligroso Pero faltaba Saber si soy envidioso La vida es cosa que no se alcanza Tan de repente La vida es caprichosa Mástica y alianza Junto al que siente Que una esperanza Me alumbra suavemente Hay que estar a lo que no ensuste Yo soy un caballero español Yo no soy extranjero Y habrá un cerquita sol Para que no se muera El suelo, el sol A la sombra de una sombrilla Encapicela Con voz riquera Canta el amor A la sombra de una sombrilla Sorbillante Los madrigales Amén y amor A la sombra de una sombrilla Canta el amor Llamada y divinidad Que muerta el fin azul Que muerta el fin Las flechas del amor Llamada y divinidad Hay que tendrá el amor Qué venoso Que cuanto más cruel Es más sabroso Que muerta el fin azul Que muerta el fin azul Que no retoñe más La hierba Que muerta el fin azul 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días